Vamos con Alexis Torres, hay actualización sobre la solicitud que hizo el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para que se modifique la medida cautelar de prisión preventiva que enfrenta. Adelante, Alexis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Así es, el día de hoy se llevó a cabo esta audiencia, aproximadamente un poco más de cinco horas fue la duración de esta audiencia. Y bueno, pues también comentarte que pues todo comienza con la causa penal 3041-2019, ya que pues al exgobernador se le acusa de sustraer 96.6 millones de pesos del gobierno a empresas ganaderas de su propiedad entre 2011 y 2014. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaque, solicitó a un juez de control que se cambie la medida cautelar de prisión preventiva, esto por las condiciones de salud, donde se detalló que padece hipertensión arterial grado uno, así como problemas serios derivados de la intervención quirúrgica en la región, en la región cervical. El especialista en rehabilitación manifestó durante la audiencia para solicitar que se elimine la medida de presión preventiva que César Duarte debería enfrentar su proceso en libertad, para así poder brindarle la atención física que necesita, misma que refirió es de dos terapias diarias tras la cirugía a las cervicales que le realizaron al exgobernador. De entre ellos también se le dio la oportunidad al exgobernador de poder platicar, de conocer su sentir y sobre pues qué eran las deficiencias que veía en torno a su proceso penal. Y de entre ellos también pues se mencionó y refirió varias ocasiones, se refirió a varias ocasiones sobre pues su contraparte que es Javier Corral, también el exgobernador de Chihuahua, donde de entre ellos pues dio mucho que decir. Escuchemos lo que mencionó César D. Es para mí verdaderamente motivo de entusiasmo el que ya se acerquen los tiempos del juicio, porque podremos aclarar con toda transparencia el cúmulo de mentiras, de patrañas que la Fiscalía General del Estado ha venido construyendo en esta persecución política. Yo soy un preso político del gobierno de Javier Corral. Pues veremos ahora qué respuesta le dan a esta solicitud que está haciendo para que se relajen las medidas cautelares que hay en su contra. Gracias Alexis. Ah, escuchamos más Alexis. Junto con ellos también, pues bueno, de entre ellos la parte que defiende a César Duarte, pues mencionó que esta prisión preventiva se llevara a cabo en el domicilio, pues que ellos solicitaron. El primero fue Bosques de San Francisco en el oeste de la ciudad de Chihuahua y después repentinamente pues lo cambiaron a Bahía de San Quintín, donde ya después terminada esta reunión, el juez Humberto Chávez Allende, pues mencionó que esto sería a base de un brazalete GPS, a lo que pues bueno, el juez que llevó a cabo este proceso, el jurista Humberto Chávez Allende, mencionó que pues todavía este proceso, el exgobernador lo debe de enfrentar en el Cerezo de Aquiles. Cerdán, ya por último, escuchemos el estado de salud al cual refirió el exgobernador, es sumamente deficiente. Otras en el hospital, solo una en su mismo consultorio porque fui a otra atención con un neurólogo. Entonces no es cierto que tengo una atención médica, eso es falso. Ha sido un peregrinario, un esfuerzo de mi familia para que pueda obtener yo las mínimas atenciones de salud y cero rehabilitación. Y que tengo el riesgo de perder mis extremidades, mis extremidades precisamente por esa falta de atención. Pero regreso a las mentiras. Bien, pues hay que recordar que César Duarte estuvo prófugo de la justicia, fue finalmente detenido y extraditado de Estados Unidos, así que obviamente esto le resta posibilidades de enfrentar este proceso en una medida cautelar más relajada, por decirlo así. Estaremos como quiera atentos al proceso. Gracias ahora sí, Alexis, por el reporte tan completo. Gracias a ti por la conversación, quedamos pendientes.